¿Qué tal? ¿Cómo están? Es viernes 5 de febrero y ya tenemos a nuestros reporteros desplegados. Acabamos de saber que finalmente la vacuna de AstraZeneca solo se administrará en nuestro país a personas de entre 18 y 55 años tras días de debate. En cuanto a los datos que hoy nos deja el coronavirus, Sanidad notifica casi 600 fallecidos más. Los contagios, sin embargo, siguen a la baja con menos de 30.000, al igual que la incidencia acumulada que se queda en 750. Otra noticia poco halagüeña es que se ha detectado en Madrid el primer caso en España de la cepa brasileña en un hombre de 44 años. Nos vamos a ir ahora hasta Salobreña, en Granada, que ha sido uno de los primeros CESIC en España. También se está fabricando uno de los fármacos más prometedores contra la COVID y lo más curioso es que sale del Mediterráneo. Una noticia esperanzadora, pero lo que no puede esperar a que la cosa cambie, a que vuelva a la normalidad todo, es el campo. Hasta Huelva, en plena campaña de la fresa, siguen llegando temporeras, pero lo hacen gracias a esas trabajadoras del campo cuyo trabajo es tan importante. Siempre lo reivindicamos aquí. Bueno, también se busca gente en Tabanera de Cerrato, en Valencia. En este caso, una familia con niños para luchar contra la despoblación. Y también esperamos muchos polluelos. En cuanto al tiempo, parece que este fin de semana, como les digo, vuelve el invierno. En Galicia, la bajada de las temperaturas, se le sumará la lluvia, que va a seguir alimentando cascadas como la del río Barosa, Swan Leiro, que baja más llena de vida que nunca. En Asturias, este nuevo frente va a dejar nieve en algunos puntos, como por ejemplo en la Raya Tinocueto, donde creo que van a seguir aumentando centímetros. No sé, tenéis ahí un buen trozo. A ver, decimos adiós a Tino y nos vamos a ir ahora con un grupo de niños que sueñan con ser artistas y con poder actuar en musicales. Y quizás, pues no sea un sueño tan lejano, porque alguno ya ha salido al escenario, por ejemplo, en musicales como Billy Elliot, uno de los grandes. Sin bajarnos del escenario, les proponemos ahora tocar el cielo con un espectáculo divertido y desenfrenado. Es el que ofrecen estos días en Madrid, Raquel Falcón, Cielosanto Cabaret. Qué bonito nombre. ¡Gracias!